El fin de Occidente es un eterno atardecer, el fin del camino, la última verdad, la certeza de ningún final. Estoy en Amariña, Lugo, una comarca bañada por las aguas bravas del mar Cantábrico y custodiada por la Marullay. Algunos dicen que con sus cantos lo que ella hace es atraer a los marineros para que encallen en la costa. Otros, sin embargo, piensan que lejos de atraerlos hasta el peligro lo que hace es prevenirlos. Lo que a mí me queda claro es que buena o mala, la maruchaina se sabe absolutamente todo lo que tiene que ver con los sabores del mar. Así que lo que yo voy a hacer es seguir su canto y dejarme llevar. Bienvenidos a las rutas de Ambrosio por Amariña Lucens.